Profesor Carlos Gacera, ¿cuál cree usted que es el papel de una editorial universitaria? Sin lugar a dudas una editorial universitaria tiene hoy la obligación de ubicarse entre las grandes editoriales y los grandes grupos económicos que hegemonizan la voz y las publicaciones en el mundo y dejando cada vez más pequeñas a las ediciones independientes y alternativas. Yo creo que ahí la edición universitaria se convierte en un interesante punto de equilibrio para garantizar la bibliodiversidad. Una bibliodiversidad que no van a garantizar las grandes editoriales o los grandes grupos económicos que hacen del negocio editorial y de los contenidos una superestructura que va más allá del libro en la librería y las pequeñas editoriales que sufren la imposibilidad de acceder a nuevos lectores cada vez más. Las editoriales universitarias y particularmente las que dependemos del Estado tenemos una obligación central que es incidir en ese ecosistema del libro que hoy está en una profunda transformación que frente a la hiper concentración y la reducción o pequeñización de los editores independientes deja en el medio a muchísimos autores sin posibilidad de asumir la voz pública, sin poder llegar al ágora, sin poder intervenir con su pensamiento, con su innovación, con sus creencias, con su saber a un sinnúmero de lectores que están como atrapados en esa disyuntiva. Yo creo que esa es la gran responsabilidad de la editorial universitaria. No solo darle voz a sus profesores universitarios, no solo darle libros a sus alumnos e investigadores y académicos sino también apostar a la bibliodiversidad, a la vinculación con la sociedad, a la vinculación con los otros actores del entorno porque las universidades públicas, no olvidemos nunca, se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos y no con los que vienen solo de la universidad. Entonces es una responsabilidad y diría más allá del editor universitario, de todo actor del Estado tener bien presente esta situación. Profesor Gacera, en relación con esa finalidad, con ese propósito de las editoriales universitarias en Colombia ha habido en los últimos dos años un fuerte debate sobre esa justificación de la existencia de la editorial universitaria y las publicaciones que saca, en el sentido de que muchas de las veces obedecen a las necesidades que tienen los profesores o de mejorar su nivel salarial o de darse cierto reconocimiento frente a sus colegas, pero muy poco en relación con la calidad de las publicaciones que se sacan y el destino que ellas tienen finalmente, porque normalmente una vez publicado un libro su circulación se hace muy difícil, quedan los anaqueles, ¿qué pensaría usted al respecto? Bueno, esta desviación de las editoriales universitarias a satisfacer la necesidad de la carrera académica de un investigador o de un docente creo que es una dificultad que hay que transformar y que hay que construir un editorial, no un centro de publicaciones que genere un ICBN para que el profesor o el investigador acredite. También lo necesita y es cierto, pero un editor no debe olvidarse que su tarea comienza con un manuscrito y termina con un libro en las manos de un lector. Por lo tanto, la intervención desde que llega ese manuscrito hasta que llega a las manos de un lector es tan importante que el editor no pierda de vista este flujo de trabajo porque enriquece notablemente esa producción. Y en lugar de hacer un libro para que lo lean cinco, puede terminar haciendo un libro para que lo lean miles. A mí me parece que este es un debate que no solo atraviesa a la universidad colombiana, la atraviesa a toda América Latina e incluso al sistema anglosajón que ha sido el que más ha sufrido esta consecuencia de publicar o perecer. Esta famosa dicotomía impuesta por la lógica del paper y la velocidad de la publicación cueste lo que cueste e incluso a veces sin decir nada. Lo importante es existir. Yo creo que esa es una trampa que los editores universitarios no tenemos que reproducir. Es una trampa a la cual no debemos dejarnos seducir como los cantos de las sirenas a Ulises y tenemos que tratar de entender que editar un libro es agregarle valor a una producción que inicia ahí en un manuscrito y que va a terminar con un objeto bello, ya sea digital o en papel, pero bello, enriquecido, en manos de un lector que va a sentir el placer de leerlo. El debate que hoy se está también atravesando a la edición universitaria es con respecto a la cuestión del open access y los accesos gratuitos, las facilidades que hoy da Internet para hacer conocer lo que un profesor, un investigador produce. Ese también es otro camino también peligroso para las editoriales universitarias porque de algún modo es una forma de resolver por el camino más fácil, más simplista, aquello que nos preocupa, que es la distribución y hacer llegar el conocimiento a manos de los lectores. Entonces ahí tenemos una gran trampa, si optamos porque el open access es la forma de resolver lo que no podemos resolver con la distribución de los contenidos que producen las editoriales universitarias, estamos dejándonos engañar. El open access es un modelo, digamos, una opción democratizadora, sin lugar a dudas, pero no es el camino que garantice totalmente que el conocimiento llegue a las manos adecuadas. Para eso un editor debe pensar que trabaja con contenidos y no con formas, trabaja con contenidos a los cuales le da forma. Y un contenido se puede hacer en un libro, se puede hacer en un ebook, se puede hacer en un audio book, se puede hacer en un audio video, se puede producir a través de un sistema de distribución por internet. Es decir, no pensar que solo estamos atados a una única forma. Necesitamos pensar como editores en un cambio de paradigma. Y yo creo que la discusión que empieza a aparecer en muchas universidades es perder de vista que el libro, en cualquiera de sus formas, como dice Bourdieu, es un objeto que tiene dos caras. Por un lado es un bien cultural, y nosotros tenemos la obligación de respetar ese bien cultural y construir bienes culturales con nuestros libros, pero también no olvidarnos que el libro es una mercancía y que en el mercado se comporta como una mercancía. Y nosotros como editores tenemos que hacer que esos libros se comporten como una mercancía. Entonces hay que vencer los obstáculos de la distribución, hay que vencer los obstáculos de la comercialización directa a través de internet y los múltiples sistemas que tenemos, y hay que vencer los obstáculos que tienen las librerías para exhibir nuestros libros. ¿Cómo? Bueno, generando modelos troncales, modelos que nos permitan pensar todo el proceso, desde la edición, la distribución y la venta directa a través de nuestras propias librerías. Esa es la forma de democratizar mucho más allá de lo que se cree el conocimiento que se produce en las universidades. Sí, de acuerdo con tus planteamientos, la existencia de las editoriales estaría justificada por la necesidad de poner en circulación el conocimiento. Y en particular en relación con universidades financiadas por el Estado, hay la consideración de hasta dónde la producción de este material bibliográfico, o sea, en la forma que sea, es una finalidad misional de las entidades, o si más bien, por ejemplo, en esta ola de fundamentalismo de mercado y demás, ese costo que significa el mantener un equipo de personal trabajando permanentemente en la producción de distintos materiales, no se podría evadir mediante otros esquemas, a través, por ejemplo, de la subcontratación de los productos. Yo creo que los modelos se pueden intercalar, digamos, los modelos se pueden conjugar, no necesariamente son excluyentes unos con otros. Hoy la gran mayoría de las nuevas editoriales universitarias no tienen, por ejemplo, como hace 40, 50 años, una estructura pesada como una imprenta o como un centro de impresión, y si lo tienen, lo tienen absolutamente aligerado con las nuevas tecnologías que permiten una edición digital rápida, medida, digamos que es, como yo creo, el modelo que va a terminar imponiéndose. De hecho, en Estados Unidos, en Alemania, ya en las grandes ferias internacionales del mundo, vemos que aparecen estos proveedores ofreciendo máquinas para imprimir un libro al instante. Uno va a una tienda de Barnard Nobles, se sienta a tomar un café, pide un libro, mientras toma el café le hacen el libro y se lleva el título que antes aparecía agotado. A mí me parece maravilloso ese esquema, me parece maravilloso porque se termina el conocimiento agotado, se termina un libro agotado. Pasa a tener una permanencia, la obsolescencia de un libro es cero con este modelo. Bueno, con respecto al tema de por qué una universidad debe sostener a una editorial, es una decisión de profundo convencimiento de una universidad pública. Es decir, es como decir, bueno, ¿por qué el Estado tiene que tener salud pública? Es decir, ¿por qué tiene que generar cultura? Todo se podría tercerizar o todo se podría privatizar. Es la concepción de un Estado que se pregunta y se responde, de una universidad que se pregunta y se responde. La decisión no es un gasto, es mirar esto como una inversión. La intervención de una editorial garantiza el prestigio porque los libros, no nos olvidemos, nacieron incluso pre-Gutenberg alrededor de las universidades con las sumas que le proveían a sus estudiantes y a sus docentes materiales sintetizados para que se pudieran dictar las clases. Es decir, desde ese momento ya había en el concepto de la universidad como un universal, la idea de concentrar el conocimiento y de distribuirlo. Con el tiempo esto no debería perderse de vista y aprovechar eso que hoy amenaza la existencia de una editorial universitaria en convertirlo en una verdadera oportunidad de desarrollo. Porque la teoría de las esferas que yo hablaba en relación a cómo se están concentrando los grandes grupos económicos de medios y conocimiento y editoriales, es decir, lo que ha pasado hace dos semanas atrás con Amazon comprando una red social o Penguin asociándose con Random House, generan macro esquemas de acaparación de los contenidos y los derechos, mientras que nosotros vemos que nuestras estructuras de editoriales independientes se reducen, se empequeñecen. Cada vez una editorial colombiana independiente tiene menos chances de traducir a un libro, digamos, como lo podía hacer en la década del 60, de Bourdieu, de Foucault. Es decir, cada vez estamos más lejos porque se infló, se armó una burbuja sobre la sobrevaloración de determinados autores que circulan en nombre de los grandes grupos y que reducen las posibilidades de que una editorial universitaria hoy publique a Foucault como lo hacía Fondo de Cultura Económica en el 69 cuando sacaba su tesis doctoral y era una verdadera apuesta a uno de los intelectuales con más relevancia en la década de los 80 y los 90. Digo, esta es la apuesta que hoy no debemos perder, descubrir quiénes van a ser de acá a 20 años para adelante los autores que van a incidir en el conocimiento. Lo escuchaba André Schifrin, un gran editor, director de, digamos, un editor norteamericano, director de Oxford University Press en su momento. Decir, bueno, un editor universitario es como un editor, es un timbero, debe apostar, debe jugar como en las cartas, a cartas tapadas. Esa es la verdadera tarea, siempre fue la verdadera tarea de un editor y los editorios universitarios no debemos perder de vista eso. Estamos obligados a refichar, a duplicar la apuesta por algunos de nuestros autores. Profesor Gacera, ¿cuál es el propósito de su visita a Colombia y en particular de su relación con la Universidad Nacional? Y podríamos referirnos también a la situación de la circulación del conocimiento en nuestros países latinoamericanos. La visita tiene que ver con todo eso, ¿no? Es decir, fundamentalmente está aconteciendo en Bogotá una feria de muchísima relevancia internacional que tiene una gran dificultad para la Argentina en estar presente sistemáticamente porque coinciden la Feria del Libro de Buenos Aires y la de Bogotá que son dos ferias muy importantes internacionales con mucha presencia en América Latina y la red de editoriales universitarias nacionales desde la cual yo soy secretario y a través del programa de promoción de la Universidad Argentina hace ya unos años que venimos bregando por la internacionalización del libro universitario argentino y latinoamericano. El objetivo es básicamente poder demoler las fronteras que se han construido digamos, se han construido entre nuestros países que han limitado como zonas de exclusión la circulación no solo de las mercancías o de los flujos de mercancías sino también de los flujos ideológicos, culturales, comunicacionales, etc. Entonces a través del libro creemos que nosotros podemos internacionalizar el conocimiento de países, de regiones, de zonas, de nuestra patria grande de nuestra América Latina y que creemos que el libro tiene larguísima vida para producir esta internacionalización del conocimiento. La Feria del Libro de Bogotá es una plataforma importante para sentarnos a hablar con editoriales universitarias con editores universitarios de toda Colombia y particularmente nuestra visita a la Universidad Nacional es por la relevancia que la Universidad Nacional tiene en el contexto del sistema universitario colombiano y además del interés de nuestra red y de nuestra editorial a la que yo dirijo, particularmente de trabajar conjuntamente con los centros de producción editoriales de esta universidad. Yo creo que esta es una... cinco días de visita a Bogotá es una forma de empezar a romper estas barreras estoy seguro que pronto lograremos que colombianos y editores universitarios de Colombia visiten nuestra feria y visiten nuestro país y podamos hacer circular los libros a partir de coediciones, a partir de acuerdos de distribución conjunta a través de estar en las librerías de nuestras universidades. Yo creo que esto es muy, muy importante. Nuestra red está teniendo un apoyo muy importante del Ministerio de Educación de la Nación del programa de promoción de la Universidad Argentina que ha entendido el rol que el libro y en particular el libro universitario argentino tiene para concretar este sueño de unificar y de poner en circulación y debate porque en realidad ni siquiera uno buscaría el consenso más bien buscaría poner en debate las ideas, las producciones, el conocimiento que muy intensamente producen nuestros pueblos y me parece que esta es la tarea que tenemos que asumir. Realmente yo estoy muy contento muy agradecido a la Universidad Nacional de Colombia que nos agendó, que nos incorporó a esta reunión a la Feria del Libro agradecerle a usted, profesor Álvaro Cerda el trabajo que vinimos haciendo para que esta visita rinda sus frutos y también con el convencimiento que con todos los editores que vamos a trabajar estos cinco días en la Feria del Libro de Bogotá lograremos ir derribando estas barreras y construyendo mejores relaciones entre nosotros. Esto me parece que es el gran objetivo de nuestra visita insistir, una Feria del Libro como la de Bogotá no puede estar afuera de la agenda de los editores universitarios argentinos y una Feria del Libro como la de Buenos Aires o como la que realizamos en La Plata cada dos años para todas las editoriales universitarias puede quedar afuera de la agenda de las editoriales universitarias latinoamericanas a eso tenemos que tender a eso tenemos que tratar de llegar. Bueno, yo creo que la forma de incentivar al docente universitario a que publique con una editorial universitaria para que piense en un lector básicamente es entender que una editorial universitaria puede vencer los obstáculos que hoy el ecosistema del libro le impone por eso yo hablaba de un modelo troncal en donde una editorial pueda satisfacer este circuito que va del manuscrito al lector o sea, si uno puede satisfacer este mecanismo sin lugar a duda los docentes universitarios además de obtener un ICBN y el reconocimiento para su carrera académica van a poder obtener el reconocimiento de los lectores en realidad eso es lo que verdaderamente importa no el de un académico que lo evalúa a otro para que suba en su escalafón académico en realidad eso es quedarse con la como decimos en la Argentina con el engaña pichanga es decir, es quedarse con las obras con las migas a mí me parece que un profesor universitario debe ir por la torta completa y debe elegir una opción que lo lleve al lector por eso también la vinculación entre las editoriales universitarias generando coediciones hoy garantiza cosas que los grandes sellos no garantizan hoy los lectores colombianos no leen en Alfaguara por decir un editorial a los escritores que Alfaguara publica en Argentina y los lectores argentinos no leen a los autores colombianos que Alfaguara publica en Colombia esta es la gran contradicción y la gran trampa si nosotros logramos agregarle el valor de la circulación ningún docente universitario tendrá duda de publicar con la nacional de Colombia o con la editorial universitaria de La Plata o con la editorial universitaria de Villa María o la de General Sarmiento o la de la del Rosario por decir una colombiana más que conozco me parece que si nosotros logramos vencer estas barreras estas fronteras que insisto son fronteras que se han convertido porque a alguien le convenía que existieran estas fronteras le convienen a los grandes grupos económicos le convienen a los sectores concentrados la economía le convienen a los políticos que acaparan y hacen poder con estas fronteras y perjudican a nuestros a nuestros lectores a nuestro pueblo es decir internet es una herramienta pero no va a resolver absolutamente todo tenemos que tener claro internet puede ser una trampa para salir hacia la opción más facilista pero no a la opción que resuelva definitivamente el problema de que hoy necesitamos una América Latina con mayor valor agregado con mayor mano de obra de trabajo calificada con mayores índices de alfabetización tanto alfabetización tradicional como alfabetización digital necesitamos cada vez gente más interesada e informada verdaderamente informada no mal informada y ahí es donde la universidad no puede hacerse la distraída debe comprometerse con ese proceso porque creo que estamos viviendo un momento muy particular en América Latina y este momento es un momento donde tenemos que estrechar de abajo hacia arriba desde las fronteras hacia el centro nuestros vínculos y eso es lo que creemos que las editoras universitarias podemos aportar un pequeño granito no tenemos la solución pero podemos aportar ese grano un granito no tenemos que estar en un granito para que no se ven esta es la solución que no se ven a la solución Gracias por ver el video.